Pues eso, que me dijeron cuando dije que volvía de vacaciones en la pestaña de comunidad, ya sabéis, ahí voy colgando y voy poniendo cositas, que reaccionara a alguna canción de... alguna presentación, perdón, de The Voice, The Voice, La Voz, cojones, yo lo digo La Voz porque aquí en España se llama La Voz, La Voz Chile, pues eso, vamos a hacerlo, dentro intro. La Voz Chile, 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 La Voz en concreto jugar con la tos no sé qué hacer ni caramelos ni leches en concreto me pedían que reaccionara a una canción de Isaías Morales tan dentro de mí de la audición a ciegas está bien es una petición guay yo no he escuchado la presentación me he bajado el vídeo lo que sí que he buscado es tan dentro de mí yo he encontrado que la canción original es de Natalia y Maka Natalia Santos y Macarena Parro que son dos amigas gaditanas unidas por la música que en 2009 decidí formar un dúo tampoco la he escuchado pero creo que es esa canción entonces si son gaditanas lo que tengo muy claro es que esta canción tiene que ser sea la misma canción tiene que ser cantada rollo flamenco entiendo que va a ser algo así suscríbete dale like toca la campanita por aquí os dejo mis redes sociales y os voy a decir una cosa resulta que hay muchísimas sobre todo mujeres chilenas que tienen deje flamenco como así ahí lo dejo a ver si vosotros pensáis igual y yo estoy pensando en una cantante que tengo aquí en el canal muy en concreto dejádmelo por abajo cuáles son las cantantes chilenas que vosotros conocéis que tienen ese deje flamenco y ahora sí que sí dentro vídeo sí lo he acertado es esa canción no me jodas ¿conocéis a Pablo Alborán? al artista que es español se le parece mucho en la voz se le parece mucho en el timbre y en cómo acaba ¿vale? y efectivamente esto está aflamencado cosa que no me deja de chocar que en Chile haya gente que cante aflamencado la verdad es que no me deja de me parece súper surrealista ¿no? normal que se gire ¿por qué? ¿por qué es normal que se gire? bueno esto aquí en España está a la orden del día todos los gitanos cantan igual que canta este hombre todos todos pero todos son todos tienen ese mismo como deje o casi todos para que no se me enfade ninguno ese es un flamenco pero es un flamenco que no cantaría no es un flamenco cerrado 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 pero es flamenco el deje el deje que tiene es totalmente reconocible también se va a girar que hago con todo esto que tengo guardado se me da un huevo a Pablo Alborán si no puedo olvidar que te llevo conmigo siempre a todas partes y en cada cosa que tengo de siempre te llevo tan dentro de mí esto no sé si pasará en la voz de Chile pero aquí en la voz de España todos los que cantan de esta manera todos todos pero le cantan bien porque este chico está cantando muy bien tiene una muy buena voz todos hace que se giren los cuatro por eso he dicho que se iban a girar todos porque lo estaba mirando como si fuera mi país y en mi país de hecho casi todos los que ganan tienen deje de este tipo ¿estos son los de gente de zona? si no bien pero ahí ha tenido un fallo y creo que se lo van a decir ahí se ha quedado sin aire ahí se ha quedado sin aire se ha notado ha tenido que hacer un corte y ha aspirado yo lo he notado porque yo estoy acostumbrado a este tipo de sonidos ¿vale? es una cosa que aquí en España hay muchos cantantes de este tipo y se oye muchísimo y así como un por ejemplo un chileno tendrá muy claro el folclore de allí yo tengo muy claro el folclore de aquí y ahí se ha quedado sin aire por hecho ese corte obviamente no es un profesional o no debería de serlo esas cosas pero a lo mejor no lo cuentan como fallo porque al fin y al cabo se supone que a la voz o no sé si ahí en Chile será igual que aquí los que van no son profesionales o sea no son cantantes profesionales son cantantes amateurs y entonces no tienen todo ese desarrollo ni toda esa técnica que tendrían que tener la canción la canción está muy guapa igual hago la canción original de Natalia Imaca para que cojáis y veáis la diferencia que hay entre una persona que está empezando aunque Natalia Imaca realmente son del 2009 pero tendrán más tirón supongo os pongo una canción de Pablo Alborán para que veáis eso sí el dígito exactamente igual que el de Pablo Alborán muy guay vamos a ver continuaremos no porque esto no sé exactamente porque yo lo he buscado y no sé cómo estarán ahora lo de la voz en Chile buscaré más actuaciones de este chico o de alguna más y haremos alguna más palabra de